Quiero pensar en ti Durmiéndome otra vez Que al despertar mañana Quiero cantarte aquí Con el censo tlaquel Que canta en tu ventana Que canta con amor Y no siente temor Que expresa su alegría Así quisiera yo Besarte sin temor Amada mía Pero esto no es así Mi vida se truncó Desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo a quien querer más Nunca amado Amarte solo a ti Pero no ofreceres un pecado Hizo horas de dolor Al pensar en tu amor Como quisiera Que con quien me estuque sin amada Pero no puede ser También lo quieres Amor será una vez Si aprendes a engañar También se muere Me vengo a despedir Quisiera verte más Eres amigo Tormento es el de amar Sin poder expresar Como quisiera Adiós, adiós, adiós A mi pasado Quierdote me voy No sé ni a dónde voy Sé que te he amado Ay, ¿qué hago para él? Se llama Quiero cantarte Vamos Esta bonita